muy buenas tardes bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes aquí a otro nuevo vídeo vlogs aquí con emma blogs a este al canal de siempre este pues espero que hoy se encuentren todas de octubre del dos mil veinticuatro este mes se nos está yendo de volada yo lo siento como que se está yendo de volada como que se va corriendo como que los días corren no sé pues bueno el día de hoy me encuentro tallazón la una veinticinco minutos aquí andamos empezando este blog este pues miren espero que todas encuentren muy bien pues el día de hoy para almorzar almorzamos con el caldo de con el enlazado de res que me sobró de anoche corto ya llegó noche a noche de los pescados yo así comidas pues este gordo llegó como eso que se van a hacer las 10 llegó pues recogieron las trampas porque el río estaba echando agua y gracias a dios si sacaron muchos pescados sacaron cuando traía 10 y una mujer está creo ya eran 11 este trae por ahí la ayuda a lavar los mamás que no les grabamos porque le di de cenar luego se fue a bañar ya estaba bien cansado y pues eso lo voy a avisar en la semana que viene este ahorita voy a hacer un caldo de pollo y como ahí tengo elotes y le en la mañana encargué pollo le dije a gordo que vamos a hacer un caldo de pollo en rojo y el cortante a mi suegra un mandado este fue valer solar a mi suegra con el que graba y le dije que se había pasado por allá que se me regalaban que se trajera y fue a traer un líquido porque los perritos ya quieren como empezar a echar garrapatas fuerte de un líquido para fumigar los antes pues que se antes de que se vayan reproduciendo entonces pues el horta no está entonces yo voy a poner a coser el pollo corta me fui a una reunión de la escuela de lian porque como se acerca el día de los muertos y todo eso entonces siempre hacen una kermes como el año pasado que les grabé que lian este participó en el disfraz corta nuevamente iba a participar pero todavía estoy viendo que dice las voy a hacer y no sé si grabar lo porque he visto que a muchas personas de ustedes no les gustan los vídeos de manualidades y vídeos de desfiles a ustedes les gusta como que uno salga como de cosas aquí en su casa y cosas así entonces pues ando viendo eso del disfraz y ahorita me voy a poner a coser el pollo perdón lo voy a lavar por ahí arriba lo tengo antes mamá espero que el vídeo anterior les está gustando sea de su agrado así que por favor les pido que me apoyen o seguir viendo mis vídeos que me regalen un like que comenten que compartan yo nada más les pido eso de todo corazón que me ayuden viendo mis vídeos reproduciéndolo si pueden una dos tres cuatro cinco veces la que ustedes puedan y pues sería de mucha gran ayuda eso para que ustedes me ayuden pues bueno ahorita nos vemos dejen ir a traer el pollo y lo voy a lavar bien de éste eso no les voy a la verdad yo me atreví perdón 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 eso no se los voy a grabar este de cómo lavo el pollo nada de esto pero antes que eso voy a poner agua a hervir con un pedazo de cebolla un diente de ajo y sal con estas cosas así que sigan viendo regálame muchos likes comenta y comparte aquí pues este todavía no voy por el pollo me voy a poner a lavar los trastes pero antes quiero quería tocar este tema con ustedes miren pues en la mañana se me alegró el corazón bueno se me alegró soy alegre pero me dio una noticia excelente que me dijeron que quizás en huetamo de los chaves se puede encontrar mi abuelito porque allá hay un asilo ya tanto que le dimos tantas vueltas al asunto y la persona no nos quiere decir dónde está mi abuelito y nada más dice que la pensión que le dan la manda entonces ha pasado el tiempo pasaron los meses ya dejamos pasar muchos meses y pues en conyuca de catalán no existe ningún asilo entonces en la mañana me encontré una persona y me dijo que donde hay asilos es en huetamo que quizás ahí lo pueda encontrar entonces yo tengo familia en huetamo nunca los hemos ido a ver nos vemos cuando vamos a cirandra entonces consulté a una prima que tengo ya y ella me dijo que sí que hay dos asilos entonces nosotros queremos organizarnos con mi mamá ir a ver este ir a huetamo yo digo con mi mamá porque yo nunca he ido a huetamo mi mamá es como ir yo es la primera vez que voy a viajar a huetamo yo sendarte jupilco toluca méxico altamirano sacapuato pero nunca he ido para huetamo entonces queda rumbo a san lucas mucho acá así para allá entonces pues nos alegra el corazón porque ya teníamos tiempo mis tías las de eeuu cuando yo hice mi vídeo ellas lo miraron ahí que yo dije que pues no sabía nadie mi abuelito es triste ella dijo que pues que la dejáramos tantito salir de sus compromisos porque mi tía también se encuentra enferma ella no trabaja entonces dijo que la que la dejáramos salir un poquito de sus compromisos para apoyarnos económicamente para que lo fuéramos a ver y llevarle cosas entonces a lo que yo voy para no alargarles tanto el vídeo a lo que yo voy es quiero a ver si está este si lo encontramos quiero ver cómo está de su estado de salud su estado de salud mental porque aquí pues ya se olvidaron las cosas él venía y decía que mi abuelita estaba viva se aferró mucho a ella y pues hasta yo así una persona así pues yo creo que está yo me aferraría nada más que pues yo estoy viendo mis mentalidades y comprendo las cosas no estoy faltando al respeto a mi abuelito ni nada pero todos sabemos que cuando llegamos a esa edad somos como niños otra vez yo sé porque ya lo vivimos con mi abuelita entonces pues vamos a hacer un tiempo con mi mamá para ir a ver si lo encontramos y ver cómo está platicar los comités de eeuu saber si no nos podemos traer para acá pero vamos a ver espero en dios y la virgen y les pido de todo corazón que oren ustedes porque si lo encontramos en huetamo y lo veamos ya después vamos a proceder a lo que sigue entonces pues ojalá y dios oiga mis súplicas mis oraciones y que esté ahí y que él me reconozca todavía mi abuelito que nos pueda ver y que diga ellas son mis nietas yo conviví con ellas porque para mí él fue mi abuelito desde que yo lo conocí que estaba con mi abuelita para mí ese será mi abuelito siempre entonces yo no me enfrento de él nunca me enfrentaría de él entonces yo lo que quiero es verlo apoyarlo que llevarlo un juguito ver cómo lo tienden si lo tienen bien si aún me reconoce a eso es lo que voy entonces pues es algo una situación dolorosa para mí porque pues a pesar de que mi abuelita ya no está yo aún siempre lo recuerdo a él siempre aquí venía a vernos aquí comía con nosotros después de lo que pasó lo de mi abuelita pues él ya no frecuentó en la casa ya no incluso si va solo el panteón una vez él vino por mi abuelita dijo que la arreglamos porque él se quería ir con mi abuelita a comer lo cual mi abuelita ya no estaba entonces se me refiero que si también de sus facultades mentales entonces este no sé si se ahorita pronto porque ven que estamos con lo del refrigerador entonces también quiero hacer un espacio y ordenarnos bien con mi mamá que tenga tiempo y pues ya procedemos ya después vamos a tomar una decisión ya después saldremos a ver a ustedes qué es lo que decidimos nosotros como familia porque sí queríamos ir a verlo nosotros incluso todavía me gusta que mis tías se preocupen por él aunque él ya no está con mi abuelita que lo procuremos y todo eso me gusta de su país muy lindo de su parte de mis tías hacia él entonces pues ahorita nos vemos déjenme ir a poner el pollo porque van a decir puro bla bla además al alrededor del vídeo bueno bien familia pues ya andamos aquí ya tengo el pollo cociendo yo le agregue un ajo una cebolla un pedazo de cebolla perdón y sal al gustito miren y aquí lo tenemos corta que hierva al que dé el primer hervor le voy a echar nuestros elotes porque voy a hacer elotitos le voy a echar el otis así que sigan viendo hasta el final dale mucho likes y no te pierdas este vídeo así que ahorita vas a ver quédate conmigo para que cocines y sepas cómo cocinamos cada quien a su estilo por su familia ay ya por este lado ya tengo el elote partido lo partí yo dejé tres elotes recuerdan que ese día del vídeo les dije y aquí tengo zanahoria quiere echarle papa pero nada más tengo una entonces pues ahorita voy a ver si se la he hecho y ahorita que llegue gordo para que vaya a comprar el repollo y me va a traer el pasote de allá entonces que sigan viendo hasta el final y dale sigan viendo hasta el final y quédense conmigo para que vean cómo vamos a avisar este rico caldo de pollo ya que tiene tiempo que no cocino caldito de familia pues aquí vengo ya tengo los elotes por aquí miren lo que me gusta de este pollo no sé si es el dip desde que le empecé a echar ajo y cebolla como pueden ver nos suelta espuma bueno lo que voy vamos a echarle los elotes porque ya está dando el primer hervor y que creen siento que aquí no me va a caber el caldo o tiene que pasar a la olla más grande mejor te mandé a gordo a comprar el repollo porque yo pensé que tenía repollo el para el que no sepa que es el repollo es la verdura que le echan a los tacos verdura así que ya le agregamos por aquí el el elote y ahora sí los vamos a tapar para que se vayan dando sus herbores así que pues ahorita aquí vamos a continuar con este ya se me antojó el burro caldo así con cebolla chile y limón les digo yo por esas ideas bueno vamos a dejarlo y ahorita sigan viendo miren familia pues aquí ando termine cambiando el caldo en otro ya más grande y le encargue a gordo ejotes y le echo zanahoria hace su rápido secoso ya nada más que estén bien cocidos para agregar este el repollo y aquí tengo mis chiles hirviendo ya este que hiervan para molerlos también los voy a echar en agua en agua fría para rápido poderlos moler porque me da cosa aventárselos hacia el vaso que tal si se me viene quebrando y luego miren entonces por eso voy a dejar que hierva y luego los voy a echar en agua fría hay que valorar las cosas que nos regalan porque el dinero no es raro se junta rápido así que hay que valorar todas las cositas que nos regalan y bueno ya seguir viendo así que pues ahorita que está ya voy a jugar el repollo para luego agregarlo ya que tengo los cejotes y en familia pues aquí andamos nuevamente vamos a guisar el caldo que se caliente para guisarlo acá ya le eché el repollo como pueden ver o a lo mejor no miran ya le eché el repollo y vamos a guisar ahorita que se caliente para hacer el chile a veces no nos engañan porque ya se mira bien caliente pero luego no está caliente ya saben ya se me da miedo ponerse esta cerrada porque luego brinjota suele tan rico y y y y Y así quedó, así lo quitamos. Ya es un chorreadero. Nunca me había pasado esto. Bueno, lo vamos a descargar y ahorita lo estivo grabando. Bien familia, pues como pueden ver ahí ya va a hervir el chile. Quiero que hierva hacia el centro para venirlo a vaciar acá al caldo. Así que yo ya le bajé porque ya está todo bien cocido y me da miedo que se me vaya a deshacer el pollo. Lo cual siempre me pasa, ¿verdad? Entonces quiero que hierva bien hacia el centro. Ya por este lado ya damos nuestro pasote que nada más de cuando sea tiempo de aventárselo a la olla. También ya pedí las tortillas. Lo único es que salga el chile y listo. Entonces sigan viendo. Así. Vengan para acá para que vean que ya le voy a agregar el chile acá. Mira, así quedó nuestro chile. Por eso se lo vamos a vaciar acá. Ay, creo que huele. Yo nada más familia le molí ajo. Lo único que le puso es este chile. Y pues bueno, creo que quedó paquizo descolorido. Dicelo yo. Así digo yo, eh. No se me vayan a ofender. Ahora sí lo que procede. Echarle el epazote. Una vez que ya está. Pasamos a echar nuestro epazote. Se fue para la olla. Y ya. Que hierva con esto para probarlo de sal. Y pasar a apagar. Así que síganme para más recetas. Para más videos como estos. Y pues bueno, hay que taparlo para saborearlo. Mientras voy a picar cebolla y un chile. Y voy a ir a cortar limones. Vamos a pasar a picar la cebolla. Yo ya le hice un cuadrito. Así que vamos a proceder. Unas poquitas para nosotros. Con estas no es que suficiente. Y voy a pasar a darle una picada a estos gorditos. Ahí se quedó. Y ahorita me voy a buscar un chilito para picarlo. Así que síganme. Aquí el chile. Es que yo siempre hago del otro chilito. De ese que es como para el pozole. Pero no he comprado chiles de esos que me gustan. Se veía que va a estar bien picoso este chile. Pues le voy a picar otro poquito. Por si el gordo quiere más. Voy a ponerlas a los gustos. En las tortillas no llega. Ya están haciendo agua en la boca con ese caldazo. Pues ahorita le sigo grabando. Yo por aquí también ya tengo los limones. Miren. Pues síganme. Miren familia. Pues así quedó mi caldo ya de pollo. Ya le vamos a apagar. Así fue como quedó. Yo le acabo de echar sal. Y de ahí todo está bien. Ya porque luego se me deshace bien la verdura. Luego se me pierde el repollo aquí en el caldo. Y pues así fue como quedó. Espero ya esta receta les vaya a gustar. Déjenme en su país que le pones. Pues yo era lo que tenía a la mano. Les digo. Papa ya no le puse porque nada más tenía una papa. Entonces pues esto fue todo lo que les agregué. Y pues ahorita ya nada más que llegan las tortillas. Para servirles. Mientras voy a buscar mis platos calderos. Dije. Entonces ahorita voy a traer mis. Platos calderos. Para que vean. Pues así fue como me preparé mi caldo yo. Miren aquí pueden ver. Piqué chilito. Piqué cebolla. Y me eché dos jilotes. Y miren. Qué delicioso se mira. Y acá por este lado tenemos a Gordo. ¿Qué tal está de bueno? Muy bueno. No les grabo a Lian porque está enojado. Y no trae playera. Muy durioso. Ahí está Gordo probando el caldo. ¿Qué da Lali? Muy delicioso. Pues bueno. Gracias a Dios por sus sagrados alimentos. Buen provecho para todas las personas que vayan a comer. No sé a qué horas del día vayan a estar viendo este video. Pero bueno. Este vamos a probar el caldito. Para que vean como quedó de rico. Vamos a disfrutar este plato de comida que tenemos aquí en la mesa. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en un ratito. Miren familia pues aquí andamos otra vez. Ya acabamos de comer. Gracias a Dios. Estuvo muy rico el caldito y todo. Ahora sí. Nos gustó el agua gordo que ya tenía empalada. Que no hacía caldo de pollo. Cuando vivíamos allá en el Puchote. En la casa de su abuelita. Anteriormente. Pues sí guisaba como caldo de pollo. Ahí fue cuando empecé a hacer las emoladas. Entonces. Ahorita voy a buscar una ropa viejita. Para el disfraz de Lian. Este lo voy a mandar a hacer. Porque yo no tengo idea. Nunca he hecho un disfraz. Este se va a hacer de hojas de maíz. Hasta aquí. Ya no doy más. Más detalles. Bueno no es porque no quiera. Sino que simplemente es una sorpresa. Es una sorpresa. Y pues luego van a ver el video. Por ahí. Así que ahorita estoy con ustedes. Miren familia. Pues como pueden ver. Aquí andamos en la plaza. Estábamos observando esa plantita. Que es mi mamá. Que allá donde ella es. Hay. Echan florecitas. Se les llaman patos. Entonces. Estábamos viendo. Y por aquí me puse a grabarles. Un poquito. El centro. El kiosco. Ya que hacía mucho tiempo. Que no se los grababa. Y pues miren. Y pues miren. Aquí andamos con mi mamá. Estábamos viendo las plantitas. Que de esa tiene mi mamá acá en la casa. Y pues está muy bien cuidado. El kiosco. Aquí las jardineras. Tienen los arbolitos apodados. Todos los días. Y miren. Pues ya había gente aquí. Por lo regular. Se juntan los señores de la tercera edad. A platicar. Estaba la de la cena. La de los tamales. Y gente caminando por aquí. Saliendo a hacer sus cosas. Que tienen que hacer. Comprar material. O alguna tarea que imprimir. Y aquí andábamos en el kiosco. Ya acabando de ver las plantas. Estábamos viendo que. Hay noche buenas. Que son pascuas. Y pues más tipo de plantitas. Y pues sí. Se mira muy bonito el kiosco. Por la tarde. Miren. Mi mamá me estaba enseñando. Esas salvitas. Que la cual ella también tiene aquí en la casa. Y pues miren. Aquí andábamos viendo. Distrayéndonos. Haciendo tiempo. Porque estábamos esperando. Unas hojas que mandamos a imprimir. De Lupita. Para lo de la doctrina. Y pues aquí estábamos. Con mi mamá. Haciendo tiempo. Andábamos viendo. Qué más había de nuevo. Por ahí. Por el centro. Ya después mi mamá dijo. Que ya nos vidiéramos. Ya habían mandado mensaje a la muchacha. Que ya estaban. Mira familia. Buenos días. Primero que nada. Apenas viene llegando Gordo. ¿Dónde fuiste? ¿Cuántos trajeron la trampa? ¿Qué rumbo tenía? Bueno. Checaron la trampa. Anoche se fueron a poner una trampa. Bien. Pues ahí está. Dios los bendició con esos. Cuatro pescaditos. ¿Y ayer cuántos trajiste? Yo traje como. Cinco creo. Cinco. ¿Y el otro día que fuiste? Como ocho. Nueve. Diez. Pues ya tenemos. Ya estamos. ¿Cómo lo comemos? Esto completamos. Bueno. Es que yo le digo a Gordo. Que los deje para la semana. Que a veces uno no tiene nada. Porque suele pasar que te agarran así de bajada. Y tú sin nada. Entonces. El lunes. El sábado. El domingo. Si quieres. Esa era. Una hembra. ¿Verdad? Porque tiene huevecillo. Miren. Mucho chino ven. ¿Tú Wilson? Tiene la edad de comer al gato en los cinco y. Un huevecillo de pescado. Nutritivo para el gato. Nutritivo. Mucho gato se los come, ¿verdad? Caviar. Hasta los de la gallina se los comen también. Caviar de pescado. Voy a comer Wilson. Wilson. Hola Wilson. Ya que tengo rola para buscarlo. Miren familia. El día de hoy estoy haciendo hockays. Pero quiero que vean. Van a decir. Todos los días nos graban lo mismo. Pues esto es parte de mi rutina. Pero no. Quiero que vean. Que ahora. Esta vez a la masa. Aquí pues. No le eché huevo. Porque no lo tenía. Entonces pues. Yo dije. No que voy en la tienda. Y a veces apenas se están acomodando. Yo dije. Pues se me pasa la emoción de hacer hockays. ¿Verdad? Porque a veces cuando uno se para. De buenas. Quieres hacer así. Que te salga todo rápido. Este. Entonces. Bueno. Sí. Todos los días me paro de buenas. Pero. Me refiero a que. Cuando tienes ganas de hacer un buen desayuno. De prepararlo bien. Y tú vas a la tienda. Y se tarda. Las dos. Como que se te quita la emoción. Y entonces. Otra cosa. Yo casi. Ahorita no he consentido a Liam. En el desayuno. Me ha pedido hockays. Pero casi no le hago. Entonces. Miren. Voy a pasar. Este. Para el otro lado. Y quiero que vean. Que aunque no lleva. Que aunque la masa no lleva huevo. Se están esponjando los hockays. Miren. Yo cuando tengo huevos. Le agrego uno. Uno. Y hago una tandita. Y si veo que no me van a alcanzar. Le vuelvo a echar más. Pero le echo uno. Miren. Y se esponja. Miren. Yo a veces decía que no. No se esponjaban. Pero sí. Lo estoy viendo. Y estoy comprobando. Miren. A esto me refiero. Miren. Ay. Pues así está quedando el desayuno. Y pues bueno. Sigan viendo este video. Miren familia. Pues ya terminé de hacer los hockays. Y quiero que vean. Cómo salieron esponjaditos. Yo al final. Se me había hasta acabado la leche. Por eso a mí no me gusta. No, capuchino. No, capuchino. No pasa nada. Este. Miren. A mí por eso. Al final de cuentas. No me gusta hacer hockays. Porque luego a veces no tengo huevo. No tengo leche. Como ahorita. La leche se me acabó. Pero bueno. No pasó nada. Lo bueno que salieron mis hockays. Y miren. Así están quedando de bonitos. De ese gordo que parece. De pan de nata. Cuando vienen en diciembre. Porque se miran así como pan de nata. Pero no son. Miren. Ya les voy a dejar este. Miren. Les voy a enseñar la leche que yo utilizo. Esta es la harina. Que yo utilizo. Es de un kilo. Antes la compraba de 900. Pero ahora ya hay. Ya me la traen de kilo. Y pues me rinde. Me rinde bastante. Mande mi amor. Buenos días. Ay. Ay que rico beso. Miren. Y esta es la lechita que yo utilizo. Está muy económica. Claro. Pero me gusta que es de un litro. Y está muy buena. Porque hasta para los pasteles la utilizan. Yo no la he probado. Porque a mí no me gusta la leche. ¿Te saco? Pero. No amor. Te le falta. ¿Te lo tomas? Ah. Aquel ya. Pero ese le falta. Este donde la compré. Pues dijeron que está muy rica. Y pues. Yo que sí. Porque se vende bastante. A veces aprovecho. Cuando. Este pan de nata. Buenos días. Si. Cuando este. El día. Este. Le dan lechitas en el kinder. Porque a ellos les dan lechitas. Es cuando aprovecho. Y pues. Es agujo que es. Pues. Me gusta hacer gelatinas. Pero principalmente. Como no tengo el refri todavía. Este. Bueno. Si puedo hacerla sentar a mi mamá. Pero yo también me canso de ir. Venir. De ir. Venir. Llevar cosas. Traer. Entonces. Pues también ella compra muchas cosas. Y pues allá son más. Cuando su refri está más grande. Entonces. Pues se mete más cosas. Pero primeramente Dios. Cuando se cumpla lo del refrigerador. Pues ya voy a hacer bolis. Para nosotros. Otros chamulladas. Así que le dan tenga que gusquear. Porque a veces. Me pide. Y pues. Que mejor que darle un helado. Darle una gelatina. Y cosas así. Entonces pues. Espero. Y pues les haya gustado. Esta receta de los jockeys. Si no tienen huevo. Se pueden hacer sin huevo. También. Yo. Porque me agarra lejos la tienda. Y venir. Y entonces. Como que. Dice a Gordo. Que estaba de mal humor. No. No estoy de mal humor. Sino que me siento como. Desagusto con mi cuerpo. Desagusto conmigo misma. Pero no estoy molesta. Entonces. Por eso es la razón. Que hoy Liana no va a asistir. Si. La mermelada allá arriba. Dile a Liana que la traiga. Entonces. Pues por eso no quise llevar a Liana a la escuela. Porque no me siento bien. Y este. Pues él me comprende. ¿La mermelada antes? ¿Cómo va a cosas? Gordo me dijo que lo llevaba. Pero pues ya le había. Ya le había avisado la maestra. El motivo. ¿Por qué? Entonces. Como quiera Liana no se va a salvar. Liana va a hacer letras aquí. Y si es cierto. Tienen razón. Yo no había. No me había percatado. Que el. Este. Empezar a escribir. De abajo para arriba. Después le va a traer consecuencias a mi hijo. Gracias por ese comentario que me dejaron. Y vamos a. Escribir. Pero de. Arriba hacia abajo. Tienen razón. Así que los dejo. Ahorita voy a desayunar. Mira familia. Pues este es el desayuno para Liana. Con lechita de fresa. Ya él ya tiene tiempo que no le doy café. Si me pide rara a la vez. Pero pues como últimamente le compro lechitas de al litro. De estas. Le compro de fresa y de chocolate. Y pues esto es lo que desayuna él. Y a veces en la noche y merienda también esto. Entonces ahorita se va a desayunar esto. Esto es su desayuno de Liana. Esto es el que él va a desayunar. Dos hot cakes. Con lechita de fresa. ¿Verdad mi amor? Uh-huh. Bueno los dejamos. Este es mi hot cakes. Voy a esperar que salga el café para desayunar. Mientras tengo trabajo que hacer acá. Trabajamos en equipo con Gordo. Ajá. Yo le llamo a mi mamá que me hagan mis portadas. Miren. Ay mi hijo. ¿Por qué te gustan? Para que parecen pan de nata. Ajá. Pan de nata. Vos de pan de nata. Bueno los dejo ahorita que salga el café. Buen provechito para los que van a desayunar. Al ratito nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues os invito a que se suscriban a mi canal Que comenten, que compartan Que lo compartan con su vecino Con su primo, con su tía Con su mamá, cosas así Entonces este Muchas gracias por todo su apoyo Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final En un ratito más, bueno nos vemos en el próximo video Que tengan bonito 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 viernes ya Este por aquí vamos empezando la mañana Es que no se completaba Para este video me puse a grabar un poquito Pero bueno Nos vemos en el próximo video, así que tengan Saludos y bendiciones Y se les quiere, así que Suscríbanse